Allá en Nueva York las acciones lucharon con un remate de última hora en el sector financiero rompiendo el rally que se vivió durante gran parte de la sesión que se había generado por los buenos resultados que presentó la Apple Computer y también por este informe sobre la confianza del consumidor. Entonces al cierre el índice industrial Dow Jones al cierre el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida marginal de 0,03% en los 10.194 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0,32% en los 2.204 puntos mientras que el Standard & Poor's 500 con un retroceso de 0,42% quedando en los 1.092 puntos. En América Latina hubo resultados mixtos. El IPC México con una ganancia de 0,61% en los 30.652 puntos mientras que el Merval de Buenos Aires con una caída de 0,51% en los 2.309 puntos.